¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube estamos ahora en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión les traigo todo lo que deben saber acerca de la versión remasterizada del GTA V Y es que como saben con el último anuncio que dio Rockstar quedaron muchísimas dudas Que cuánto tiempo va a haber para poder traspasar nuestros personajes de la antigua a la nueva generación Que cuáles son los vehículos que aparecen de fondo en esta imagen Y mucho más Así que ya saben que si este video les gusta se los agradecería muchísimo si me dejan su grandísimo like Y por supuesto que todo el mundo que está viendo este video se suscriba aquí al canal que es totalmente gratis Porque estamos ROADTU 400.000 suscriptores Y ahora sí que sin más, comenzamos Y antes que nada debo aclararles que toda esta información que estoy utilizando para poder realizar este video Fue sacado tanto de la página oficial de la newsware de Rockstar Games Y también de filtradores bastante confiables como lo son Tespun 2, GTA Forums, Mateus Victor Y por supuesto como no, Morse Mutual Que saben que son de los filtradores más confiables que hay hoy actualmente Así que ahí queda claro para que no piensen de que me lo inventé o algo así Así que antes que nada vamos a dar un pequeño repaso con lo que ya sabemos hasta el momento sobre esta versión remasterizada del GTA V Y como ya lo mencionó Rockstar esta versión va a llegar el próximo día martes 15 de marzo del 2022 Únicamente para las consolas de nueva generación Es decir la Playstation 5, la Xbox Series S y Series X Más no dijeron nada acerca de PC ¿Pero qué más información nos trajo Rockstar en el comunicado? Bueno, nos mencionó que esta nueva versión remasterizada del GTA V Tendrá una resolución de hasta 4K con 60 fotogramas por segundo En las cuales tendremos mejoras en las texturas, en las distancias visuales, opciones de HDR y Ray Tracing Así como los avances técnicos de la nueva generación de consolas como menores tiempos de carga Sonido 3D envolvente Y por supuesto también funciones específicas de cada plataforma como por ejemplo en la Playstation 5 La retroalimentación áptica mejorada y mucho más Y aquí hay que destacar que sobre todo muchísimas de estas opciones como por ejemplo puede ser el HDR El 4K o hasta incluso los 60 fotogramas por segundo También dependerán mucho que tú los puedes llegar a apreciar dependiendo si juegas en un monitor O dependiendo las características de tu televisión donde juegues Porque yo por ejemplo en mi monitor no es 4K y no voy a notar esa gran diferencia de resoluciones Sin embargo lo que por lo menos para mí es lo que más me interesa que son los fotogramas por segundo Para que se vea mucho más fluido el juego Pero lo que sin duda más me llama la atención de todo esto Es sin duda alguna el Ray Tracing Que saben que es esta nueva tecnología que lo que hace en resumen Es mejorar muchísimo en cuanto a los reflejos e iluminación en el juego Tal y como estarán viendo las diferencias en su pantalla Aunque aún estoy un poco dudoso porque llegar a pensar que una consola Llegue a tener 60 cuadros estables a 4K con Ray Tracing activado Es una verdadera locura y más para los que juegan en PC que saben que llegar a este tipo de cosas Es bastante complicado incluso para PCs de hasta 2000 o 3000 dólares Así que esperemos si esto sea verdad porque por lo que pudimos ver en el trailer No es como que se notara mucho en Ray Tracing Perfectamente en el trailer que habían mostrado hace unos meses Si te dijeran que solamente era un clip del GTA V actual te lo podrías haber querido perfectamente Así que esperemos si Rockstar nos deje calladitos con todo lo que se viene Pero bueno siguiendo con esa información que nos dieron también mencionaron Que los jugadores tanto de Playstation 4 como de Xbox One Podrán transferir todo su progreso tanto del modo historia como de su personaje online A las consolas de Playstation 5 y las series X y Series S Que eso si ojito que mencionan que será con una transferencia única que estará disponible al iniciar el juego por primera vez Y termina este apartado diciendo de que también en ese día de lanzamiento el 15 de marzo del 2022 También se lanzará una versión independiente del GTA Online Es decir si tú no quieres comprar todo el GTA V completo sino únicamente el online Porque creo que hoy en día prácticamente todo el mundo ha jugado en modo historia ¿no? Así que por si únicamente tú quieres el online podrás adquirirlo tal cual lo hicieron con el Red Online también Que tiene su versión independiente por si lo quieres únicamente la versión en línea Y que tal y como lo mencionó también Rockstar esta versión de GTA Online remasterizada Estará gratis durante los primeros 3 meses únicamente para los jugadores de Playstation 5 Así que ya una vez centrados en contexto comenzamos con las dudas más comunes que tenemos acerca de esta nueva versión Comenzando con una de las más comunes la cual es sin duda alguna el precio que va a tener esta nueva versión Y para no emocionarlos hasta el momento no se tiene ningún precio confirmado Pero Morse Mutual menciona que va a estar en aproximadamente unos 40 dólares Y también Morse Mutual comenta que incluso puede ser que el día de hoy anuncien ya la preventa de esta versión remaster Así que puede ser que cuando se suben este video ya habrán publicado algo no lo sé Y ahora ya pasamos con la siguiente duda la cual es En la versión remasterizada del GTA V se podrá jugar con nuestros amigos de Play 4 si yo soy de Play 5 Y ojito que esto lo respondió Morse Mutual diciendo lo siguiente Espero que sí pero con Rockstar Games nadie sabe Porque Rockstar Games sabe que no todo el mundo tiene dinero para comprarse una consola de nueva generación Además que tampoco es muy fácil conseguir una hoy en día Así que bueno por lo menos una fuente confiable como lo puede ser Morse Mutual Tampoco está muy seguro aunque si me preguntan a mi yo pienso que lo lógico sería que no Porque si la nueva versión remasterizada del GTA V va a tener cosas que obviamente la versión de Play 4 no va a tener Lo lógico sería que no se pueda jugar entre estas dos consolas Es decir imaginemos que los de Play 5 si pudieran jugar con los de Play 4 Pues se estarían jugando con cosas que los de Play 4 no pueden usar Lo cual no se me hace muy lógico de ese lado Aparte que también en el apartado visual Sobre todo se notaría muchísima diferencia a la hora de jugar minijuegos Si tomamos en cuenta los 60 FPS Y yo siento que por lo menos ahí sería injusto Y ojito con la siguiente pregunta pero aunque parezca una jalada Y es ¿Por qué la versión nueva del GTA V no se llama GTA V Remaster Sino que se llama GTA V versión mejorada y expandida? Y aquí esto únicamente lo respondió Morse Mutual Diciendo que Rockstar se tiene algo escondido con esa palabra que dice Expanded Diciendo seguramente algo nos tiene preparado Rockstar cuando habla sobre expandida Así que hay que esperar para ver qué ocurre Y pues con esto quiere dar a entender que tal vez puede ser que seguramente Tengamos alguna extensión del mapa Un DLC del modo historia Que de hecho si se acordarán hace unos meses Mateus Victor Uno de los principales filtradores también sobre todo lo que tiene que ver con GTA V Dijo que según sus fuentes muy confiables Decían que en esta versión del GTA V remasterizado Va a tener cosas muy pero que muy buenas Y que no podía decir más Pero únicamente dejó una pista diciendo lo siguiente Hagan sus maletas para lo que se viene Y terminó únicamente con esa frase Y que de hecho si lo piensas y queremos que esta versión que va a sacar Rockstar Para que la gente en verdad lo quiera comprar Pues tiene que haber algo bastante bueno Lo cual pues yo pienso que sería ya sea una expansión del mapa Un DLC del modo historia O algo por el estilo Siguiente duda muy pero que muy común que hubo sobre esta versión remastered Y es cuánto tiempo vamos a tener para poder traspasar nuestro progreso De la Play 4 a la Play 5 O de la Xbox One a las series X y series S Y tanto Morse Mutual como Tesfundo respondieron rotundamente diciendo Tendremos tiempo ilimitado Es decir no es como que únicamente va a haber un mes O de aquí al próximo año o así Así que para todos aquellos que se preocupaban De que es que yo no tengo una consola nueva generación ¿Cómo lo voy a hacer? Así que no, no se van a cerrar las transferencias de personajes De momento de forma ilimitada Y ahora con la siguiente pregunta La cual de hecho está únicamente se la hicieron a Morse Mutual Es ¿La versión remasterizada del GTA V es un acierto o un error para Rockstar Games? Y Morse Mutual respondió diciendo Esta versión remasterizada del GTA V es simplemente para darle más tiempo a Rockstar Games Que pueda terminar y perfeccionar el GTA VI Y sobre todo para cerrar de la mejor manera el GTA V Pero ya la siguiente pregunta que tenemos es ¿Esta versión remasterizada vendrá con nuevos vehículos desde el día de salida? A lo que tanto Tesfundoz como Mateus Víctor como Morse Mutual Respondieron que sí efectivamente De hecho ya hasta lo mencionó Rockstar Que el primer día de salida de esta versión tendremos 5 nuevos vehículos Que de momento no se sabe cuáles van a ser Pero eso sí mencionan que puede ser que estos 5 vehículos vengan incluidos dentro de un DLC para todo el mundo O únicamente para esta versión remasterizada del GTA V Esto quiere decir que para los que siguen jugando en la Playstation 4 Aún tengan la posibilidad de llegar a tener estos 5 vehículos nuevos Y ahora ya pasamos con la siguiente pregunta La cual es ¿Qué va a pasar con los servidores de Play 4, Xbox One y PC Después de que salga la versión remasterizada del GTA V? Y aquí tanto Tesfundoz como Morse Mutual como Mateus Víctor Respondieron que no tienen ninguno ni idea Pero que lo más seguro es que después de un tiempo que haya salido esta versión remasterizada Separen los servidores Es decir que sean totalmente independientes Lo cual por lo menos para mí creo que sin duda sería lo mejor Sobre todo para que le metan un buen mantenimiento siempre Y quién sabe tal vez algún día le metan crossplay No lo sé Bueno por lo menos para mí es un sueño frustrado ¿no? Y ahora pasando con la siguiente pregunta La cual más que una pregunta es una explicación a detalle De que es este famoso career builder O en español más conocido como una carrera delictiva Se define así como un tipo paquete de inicios criminales 2.0 Ya que lo que va a hacer es que vamos a tener acceso gratuito A 4 diferentes negocios Pero únicamente podremos elegir uno Entre los cuales tenemos el club nocturno Director ejecutivo Un búnker O jefe de club de moteros Y aparte también vendrá con dinero incluido Pero mencionan que será suficiente para poder adquirir una buena propiedad Un vehículo de alta gama Y suficientes armas para poder echar a andar nuestro negocio Así que en resumen Imagínate que tú entras al GTA Online Y te va a poner estos 4 negocios Y ya tú simplemente eliges el que más te guste Y ya después te dará ya sea no sé unos 3, 4, 5 millones de dólares Para que te compres una casa Un coche Y armas para ti Pero aquí muchísimo ojito y hago mucho énfasis con esto Y es que aquellos jugadores que ya actualmente cuenten con un personaje en el modo online Que son prácticamente todos los que están viendo este video supongo Tendrán la opción de reiniciarlo y aprovechar esta ventaja Es decir si tú ya tienes un personaje no es como que te va a dar esta opción Y si deseas usar esta opción tendrás que reiniciar de cero tu personaje Así que pues yo creo que por lo menos a menos que no seas un nivel 2 Nadie creo que vaya a usar esta opción Y ahora ya pasando con la siguiente duda o pregunta como le quieran ver Es que expliquemos de mejor manera Cómo va a funcionar el nuevo taller de vehículos de HAU O HAUS No sé cómo se pronuncia correctamente Que bueno como saben Rockstar dijo que va a ser como un nuevo taller de vehículos exclusivo De esta nueva versión de GTA V Que para que lo entiendan de mejor manera Este va a ser un nuevo complemento que va a ser exclusivo del club de coche de los santos El cual este va a permitir agregar actualizaciones especiales y exclusivas Sobre todo de la versión remaster del GTA V para las nuevas consolas Pero ojito que este taller sobre todo va a ser especial para tunear a los vehículos nuevos Que van a ser agregados con esta nueva versión del GTA V Aunque por supuesto también vas a poder tunear a tus vehículos que ya existen actualmente en el juego Si quieres ahí también en el taller de HAUS No es como que únicamente sea para estos nuevos vehículos De los cuales ya sabemos que vehículos actualmente ya existentes Que van a tener actualizaciones especiales para el taller de HAUS Van a ser el Brioso El Sentinel XS El Turismo Classic El Banshee El The Best Eight Y la Hakuchou Drag Y que estas personalizaciones seguramente se refiere a la pintura degradada Que ya muchos conocerán que es la famosa pintura camaleónica Entre otras cosas parecidas como pueden ser pinturas especiales Tal vez alguna mejora del performance No lo sé Yo lo definiría como un taller de Venice 2.0 Y que de hecho si se acuerdan en la publicación Rockstar puso una foto de este HAUS Y de fondo aparecían unos cuantos vehículos Entre los cuales teníamos coches que ya existen Y coches que aún no ¿Y qué pasa? Pues bueno Por si querían saber cuáles son estos coches que aún no han salido Por lo menos en la vida real Pero que estarán próximamente dentro del juego en su versión de GTA V Pues tendremos al Pontiac GTO 70 Al Rimac Nevera Que ojito que este vehículo en la vida real cuesta como 2 millones de euros o algo así Y sé que no les interesa a nadie Pero este vehículo en la vida real solamente existen 150 en todo el mundo Y ya por último también tenemos que en su versión de GTA tendremos al Toyota GR86 Una verdadera joya Así que ya solamente cabe esperar a ver si esto será como parte de un DLC para todo el mundo O únicamente para las nuevas consolas Así que eso es todo lo que sabemos en cuanto a la versión Remaster Hasta el día de hoy 8 de febrero del 2022 Que seguramente ya para esta semana La próxima Rockstar saque un nuevo anuncio Ya con más información y todo eso Pero que aún así espero que este video les haya servido muchísimo Ya que si fue así se los agradeceré muchísimo si me dejan su grandísimo like Y por supuesto que todo el mundo que está viendo este video se suscriba aquí al canal Que es totalmente gratis Porque estamos ROAD Tu 400 mil suscriptores Y ahora sí que sin más ya saben que yo soy Warres Barrel Me despido hasta aquí el videazo del día de hoy Y sin más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!